esto amigos y amigas sin lugar a dudas es un giro de ciento ochenta grados y es que el día de hoy Norma Piña está completamente sola la traicionaron tal cual amigas y amigos y hoy hay un golpe un golpe contundente en contra de esta iniciativa de los jueces de querer frenar la transformación de querer frenar este proceso que estamos buscando todas y todos los mexicanos para que el poder judicial realmente esté en manos de las y los mexicanos ya estamos cansados de las tonterías del poder judicial de personajes como Norma Piña y de otros jueces magistrados y ministros que tanto daño le han hecho a nuestro país arrancamos amigos con la información y es que mientras la ultraderecha revela un plan para desestabilizar a nuestro país para dar un golpe de estado otros personajes también cercanos al conservadurismo le están dando la espalda a Norma Piña escuchen ustedes lo que reveló Kenia López Rabadán este plan de la ultraderecha para dar un golpe de estado veamos el video cualquier reforma y si hicieron un cochinero y si va contra derechos humanos y si es una reforma súper pasada de lista que violenta a los mexicanos pues Morena y el gobierno están diciendo tú ciudadano no puedes hacer nada para defenderte y la tercera reforma que pues esto es digamos es la peor pues es con la que se empezó todo este tiradero es la reforma al poder judicial que evidentemente pues lo que quiere es tener jueces magistrados y ministros subordinados al régimen todas estas mi querido Mario a los ciudadanos digamos el martes el día de mañana el ministro ponente que ya se ha hecho pública digamos su documento ha dicho hay artículos del poder de la reforma al poder judicial que se digamos son constitucionales y van a acordes a los tratados internacionales que México ha firmado y hay otros artículos que no no entre los artículos que dice no pueden avanzar porque están mal pues evidentemente tiene que ver con la elección de jueces y magistrados mañana de hecho hay una convocatoria afuera de la corte ciudadana para decir vayan a apoyar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia a los ministros de la corte para decir este pues aquí estamos Suprema Corte y no te dejes digamos no qué es lo que va a pasar en estricto sentido que si no acata la la resolución de mañana el gobierno estaremos ante una crisis constitucional y sobre todo estaremos ante la peor etapa de legalidad en la historia del México moderno porque no puede ser que haya una resolución de la máxima autoridad judicial y esta no se acate esta no se lleve a cabo incluso hay juristas que han dicho pues se podría destituir a quien sea que no acate esa resolución y quien sea puede ser la presidenta los diputados los senadores o los gobernados bueno pues ahí está amigas y amigos imagínense lo que dice Kenia López Rabadá una estrategia que lo único que hace es demostrarnos esta desesperación de la que hemos venido hablando desde hace ya tiempo sin embargo como les decía pues las traiciones ya iniciaron dentro del poder judicial por ejemplo Roberto Gil Suart que está buscando ser imagínense ustedes el ministro de la Suprema Corte de Justicia en esta elección traiciona a Norma Piña a la corte y al PRIAN y se deslinda de todo lo que pueda suceder el día de hoy prefiere quedar pues bien con la cuarta transformación porque él sabe pues al final que esta propuesta de los jueces de frenar el plan C la reforma al poder judicial pues no tiene cabida ya está muy lejos de lo que ellos buscaban y escuchen muy bien lo que dice Roberto Gil Suart en el programa de nada más y nada menos que decir o Gómez Leiva veamos el video debo de ser congruente con una deferencia al poder judicial el poder judicial está en este momento debatiendo cómo va a resolver el tema de la reforma yo quiero ser referente y cuidadoso con eso lo que está sucediendo entre el poder judicial y por el momento no no sabremos mañana Roberto te puedes saber el miércoles o el jueves o el próximo lunes si hasta el veinticuatro de noviembre perdón yo yo quiero ser diferente con con lo que está sucediendo en el poder judicial el día de mañana es crucial en la suprema corte de justicia de la nación conocerán el proyecto del ministro González Alcántara y por el momento a mí a mí me parece que es lo éticamente correcto entender esa coyuntura pero si el día de mañana se se abre ya el proceso de registro en esos dos comités ante esos dos comités presentaré mi solicitud creo que la integración de los propios comités implica un desafío una de las razones por las cuales yo me quiero inscribir es porque vamos debemos debatir las reglas la forma en la que se están implementando esas reglas ahora el perfil de los integrantes del comité como fueron seleccionados y también que postulan cada uno de ellos y cómo van a ejercer esta importante responsabilidad que han adquirido de hacer la la primera segmentación de los me imagino cientos de aspirantes que se habrán de registrar en los próximos días y en esas tomos ya estamos listos con todos los papeles hoy terminaré de afinar el ensayo y el día de mañana a ver si la atención pública nos deja un poco entre la corte y la elección de eeuu a ver en qué momento acudimos a presentar los papeles oye los presenta roberto y entonces hay que esperar que el comité de evaluación te defina que si hay dos insisto hay dos momentos hay un momento de revisión documental así lo establece la convocatoria que emitió el senado y luego otro momento de evaluación de idoneidad es decir los que cumplen los requisitos documentales pasan a un segundo momento se publica la lista y ahí empieza esta etapa que no sabemos bien a bien cómo se va a llevar a cabo cuando cuando se dice que es evaluación de idoneidad pues ahí está amigas y amigos como roberto gil suar por su ambición deja de lado a sus amigos a sus presuntos amigos y eso es a mí lo que me da más risa así se los digo porque pues ellos piensan que son fuertes que este van a salirse con la suya pero son los mismos de ellos los suyos los que deciden traicionarlo en este caso amigas y amigos gerardo fernández noroña pues dio un giro inesperado y anunció que ya no le pedirá a la suprema corte de justicia sobre sobreseer las impugnaciones contra la reforma al poder judicial y por supuesto que esta decisión esta postura pues tiene sacados de onda a los prianistas para mí amigos pues ya este es el fin de los ministros de la corte quieren que ellos mismos se pongan la soga al cuello escuchemos lo que dijo noroña la instrucción que di de que se presentara de inmediato un recurso a la corte para pedir el sobreseimiento de todo lo que había porque ya hay una nueva constitución que plantea que explicita lo que dice el artículo 61 fracción primera de la constitución que no procede amparos contra reformas constitucionales y que en caso de acciones de inconstitucionalidad no pueden no deben tomar como ley electoral a la constitución o sea si bien es cierto que el corazón de la reforma que se hizo plantea la elección de las personas juzgadoras no es una ley electoral retiré la instrucción no vamos a presentar nada en la corte porque al día siguiente gonzález alcántara y carrancá ya estaba diciendo que se la iba a pasar por salva sea la parte que ya había terminado la instrucción y eso que todavía no determinan hoy la constitución dice que debe sobreseer todo lo que está por revisar mañana la corte y nuevamente un ministro de la corte haciendo eco de ese bloque dice la constitución somos nosotros el poder supremo somos nosotros quien manda en este país somos nosotros pues ahí está amigas y amigos lo que dijo gerardo fernández noroña amigos y en este caso norma piña pues ya adelantó que independientemente de cómo voten los ministros ya se tiene un plan a y se tiene un plan b veamos el video formalmente deberían retrasar la decisión dada la publicación en el diario oficial del cambio constitucional en donde el artículo el inciso 1 del artículo 61 de la ley de amparo hoy es constitucional ese es el primer tema vamos a esperar qué dice la corte hoy o qué dice el día de mañana segundo si ellos insisten en decidir el día de mañana yo creo que vale la pena y esto es muy importante que todas y todos sepamos que quien está cometiendo una falta es la corte es muy importante que lo conozca el pueblo de méxico es decir la corte recibe un amparo de partidos políticos que no tienen personalidad jurídica primer problema para poder presentar estos amparos segundo porque son partidos políticos que en todo caso se rigen por las leyes electorales y en todo caso debería de ser ante el tribunal electoral del poder judicial de la federación segundo no podrían haberlo recibido por lo que decía la ley de amparo pero ahora que es constitucional el que el amparo no puede ser parte de la revisión de una reforma constitucional pues deberían tomar esto en cuenta y tercero ya fue publicada la reforma constitucional entonces están legislando sobre una reforma constitucional a quien le corresponden las reformas constitucionales al legislativo al constituyente quien es el constituyente en méxico las dos terceras partes de la mayoría en la cámara de diputados las dos terceras partes de la mayoría en la cámara de la mayoría de los congresos locales a ellos les corresponde cambiar la constitución eso lo dice claramente la constitución de la república lo que quiere hacer ahora la corte es legislar cambiar lo que ya es una resolución del constituyente es decir la corte se está sobrepasando sobre sus funciones yo no me quiero adelantar claro que tenemos un plan que no ponen riesgo nada tenemos por supuesto un plan sea que decidan a favor o que decidan en contra quién está provocando un problema constitucional que ni siquiera le quiero llamar crisis porque así le llaman nuestros adversarios quién lo está provocando la corte o sea porque ahora resulta que la presidenta de la república dicen que está provocando una crisis constitucional o sea como de nuevo el recuento el presidente lópez obrador envía una reforma a la constitución el 5 de febrero de 2024 es parte de la discusión del proceso electoral se gana la elección y el número de diputados y senadores esto es muy importante lo decide el INE y el tribunal electoral a partir de una fórmula a partir de quienes ganaron la mayoría y de una fórmula que está establecida claramente en la ley de procedimientos electorales siguen el mismo procedimiento que se siguió en el 2021 en el 2018 en el 2015 porque ya ven que hablan de la sobre representación se siguió lo que dice la ley hay elecciones gana la mayoría calificada el movimiento del que somos parte el movimiento de la cuarta transformación qué hace el congreso abre una discusión de más o menos un mes en todo el país por si hay alguna propuesta adicional sobre la que envió el presidente llega el nuevo congreso y vota la reforma constitucional la cámara de diputados gana más de las dos terceras partes la cámara de senadores gana dos terceras partes y luego la mayoría de los congresos estatales votan a favor de la reforma al poder judicial se valida la reforma constitucional en el congreso tal cual lo dice la constitución se lo envían al presidente lópez obrador para que para que lo publique en el diario oficial de la federación y lo publica el 15 de septiembre del 2024 reforma constitucional publicada en el diario oficial siguiendo todas las reglas establecidas por la constitución y las leyes y la corte de pronto con ocho ministros y ministras quiere cambiar lo que decidió el pueblo de méxico lo que decidió el constituyente todavía ayer el ministro Juan Luis González Alcántara dice es que queremos una negociación con quien quieren una negociación con la presidenta si la presidenta lo único que hace es publicar en el diario oficial lo que decide el constituyente ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo pero el constituyente podría haber decidido otra cosa si ya es reforma constitucional ya es parte de la constitución y ahora es estos ocho ministros y ministras de la corte ocho y uno de ellos que siente que tiene la atribución para cambiar la constitución o sea ¿cómo? ¿cómo? ¿quién está poniendo en duda la reforma constitucional? un ministro de la corte entonces por eso yo nuevamente digo vamos a esperar a ver qué dice la corte y cómo votan a ver si las y los ocho ministros que no pueden estar por encima del pueblo de México que no pueden estar por encima del constituyente que está también representando al pueblo de México deciden si votan todos a favor de el proyecto del ministro González Alcántara que por cierto en su casa fue donde se llevó a cabo la ilegal reunión con el presidente del PRI ya dijo que él no estaba pues sí pero fue en su casa bueno este ministro que la verdad con todo respeto ¿dónde quedaron sus principios constitucionales? entonces esta persona quiere poner en duda la reforma constitucional bueno vamos a ver qué dicen los ocho pues ahí está amigas y amigos lo que dijo Norma Piña y como les digo pues simplemente ella llama a la cordura así tal cual exhibe a estos ministros que siguen haciendo de las suyas que quieren presuntamente frenar la reforma al poder judicial pero que lo único amigas y amigos que hace es dejarlos en ridículo así tal cual y hoy lo más importante es lo que la voluntad del pueblo maneja yo estoy seguro que mañana no van a echar abajo la reforma al poder judicial todavía un ministro se atreve que lo que están buscando es negociar imagínense ustedes lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum que vamos a negociar si esto es una petición del pueblo eso que están haciendo los ministros es una mafufada es tratar de verle la cara a la gente de tratar de verle la cara al pueblo no se trata ni de dignidad no se trata de otra cosa más que de desesperación así tal cual y eso es lo que pues tienen que eh quedar claro y no tienen que quedar impunes por ejemplo fíjense ustedes la directora de la defensoría jurídica está preocupada porque la FGR le abrió carpetas de investigación a los jueces corruptos que emitieron suspensiones en contra de la reforma al poder judicial fíjense ustedes es que no se podían salir con la suya amigas y amigos veamos el video la verdad es que no le quiero dar ideas a la fiscalía eh digamos que tenemos y hemos visto en años recientes fiscales muy creativos eh que tienen que han adoptado además es algo que yo vi como pues como un cambio significativo en la manera de acusar eh muy al estilo norteamericano en donde por una conducta se imputan digamos diez figuras delictivas distintas eh y la verdad es que yo no quisiera ni siquiera especular es muy difícil muy difícil que prospere una una acusación en imputación contra alguno de mis compañeros juzgadores por hacer su trabajo por hacer su trabajo y dictar resoluciones de manera fundada y motivada que pueden no gustar efectivamente que pueden incomodar el régimen pero que no pueden ser pildadas de conductas delictivas el margen de actuación digamos lo que se conoce como arbitrio judicial le da a las personas juzgadoras la posibilidad de sustentar sus resoluciones y que no sean objeto digamos de persecución alguna por el criterio judicial que plasmen en sus resoluciones si se comprobara que estas resoluciones fueron dictadas con motivos ilícitos es decir si hubo dinero de por medio si hubo una intención dolosa etcétera bueno estaríamos hablando de otros posibles delitos contra la administración de justicia pero imputar a jueces y juezas por tomar decisiones jurídicas insisto que pueden ser debatibles si queremos pueden derretirse que pueden recurrirse que puede incluso algún tribunal superior de estos compañeros y compañeras decir jueza juez te equivocaste no tenías razón eso no es un delito lo que estamos viendo insisto es una persecución arbitraria que además openta contra la independencia judicial y la independencia judicial como hemos venido diciendo y como se ha venido escuchando hasta el cansancio en estos tiempos no es que sea propiamente un derecho de los jueces en realidad es una garantía para las personas para que las personas puedan contar con jueces y juezas que decidan de manera imparcial los asuntos como ven ustedes amigas y amigos la desesperación que se le escucha a esta pobre mujer porque sabe amigas y amigos que ya no hay más que hacer la verdad quedaron quemadísimos con el pueblo aunque quieran ocultarlo la realidad es que la gente sabe quienes son que es lo que realmente están defendiendo y no están defendiendo la voluntad de la sociedad de la gente y lo que están haciendo es desobedecer nuestras leyes es desobedecer nuestra constitución y lo están haciendo los que presuntamente deberían de defender nuestra carta magna eso es lo que nos debe hacer enojar más a todas y a todos porque son los que supuestamente defienden la voluntad de la gente la voluntad del pueblo y son los que están violentando ahí los vimos de arrastrados con los partidos políticos y es que sí como lo vimos en el video de Claudia Sheinbaum cómo es posible que hayan en primera decidido darle curso a un procedimiento interpuesto por el PRIAN cuando ni siquiera ellos tienen esa facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad y que ahora los ministros quieran declarar inconstitucional la misma constitución pero esto como les digo es tratar de dar un golpe de estado Marta Magaña quien es juez quinto del distrito en Morelos prácticamente lo declaró se exhibió fíjense ustedes lo que comentó la propuesta del ministro González Alcántara es correcto nosotros bueno la Suprema Corte como sabemos pues es la cabeza del poder ejecutivo y finalmente es quien tiene la última palabra en temas de análisis constitucional y justamente pues va va a analizar este proyecto de reforma y sí hay una convocación para el Poder Judicial de la Federación y creo que por ahí otro tipo de asociaciones y estudiantes están convocando para para estar ahí presentes en apoyo a la Suprema Corte bueno pues entonces el día de mañana esta convocatoria que se suma a la de estudiantes a la del Frente Nacional etcétera si se vota a favor del proyecto del ministro Alcántara jueza cuál es el panorama que usted ve con su experiencia en este tema judicial y político pues ya no soy política pero lo que he visto creo que es un un momento lo dice el propio proyecto un momento trascendental para llegar quizás a una a una pacificación de esta de esto que se ha hecho esta modificación para para tratar de de pues cooptar al Poder Judicial ¿no? para que los puestos sean por elección y como ya lo hemos explicado en en mil entrevistas entonces es un momento para tratar de sentarnos y entender que no estamos hablando de sueldos que no estamos hablando de puestos sino que estamos hablando de algo mucho más grande y es la posibilidad de que todas las personas tengamos tribunales y juzgados independientes donde justamente podamos nosotros como jueces hacer cumplir una determinación a una autoridad porque en este caso quizás implican algunos derechos no todos de juzgadores pero también implican derechos de base trabajadora implican derechos de todos aquellos ciudadanos que tenemos nosotros en esos expedientes y entonces imagina que un día tú vengas y me digas me quieran quitar mi casa yo te invito una suspensión y no se cuesta pues ahí está amigas y amigos imagínense ustedes cómo llaman también a la gente a que participe eso es una mentada de madres es burlarse es burlarse de la gente es burlarse de la voluntad popular es burlarse de las y los mexicanos y en este caso pues nosotros no debemos de dejar de estar de brazos caídos cuando lo que tenemos que hacer es seguir defendiendo el voto del pueblo de la gente ya esos tiempos donde ellos eran omnipotentes miren quedaron atrás los jueces cada vez se están haciendo más y más chiquitos fíjense ustedes el video de la ministra Margarita Ríos Farhart esta ministra es una corrupta aquí pruebas de cómo pensaba antes de que la maiciaran en el poder judicial corrupto nomás entró con norma piña y se convirtió en toda una corruptaza veamos el video en ese sentido si en su opinión debería existir o sería válido alegar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional yo creo que no porque qué sucedería aquí no nada más que existe jurisprudencia de la corte en el sentido que no sino de fondo el fondo político entraría la corte a sustituir la soberanía del constituyente no sé si eso sea deseable que revisando si es la reforma constitucional válida pues la corte decía pues aquí vamos a analizar y vámonos a darle la vuelta entonces quién regularía a la corte y la corte entonces tendría la posibilidad de sustituirse en la voluntad soberana del poder constituyente si resultó si les gusta la minoría la mayoría algunos sí algunos no eso fue lo que sepa y deben hacer el pacto siempre debe armarse la soberanía del legislativo el judicial lo que tiene que hacer es respetar ese pacto no sustituir lo que se decida ahí yo no veo a la corte sustituyéndose en la voluntad soberana del legislativo para mí las reformas constitucionales no sustituyéndose